Hoy los vientos han llamado y el cielo claro está Las montañas con su canto a la luz me guían ya Cabalgar, a volar, viento y cielo alcanzar A volar, viento y cielo alcanzar Secretos en el bosque, los montes salvajes son Los lagos reflejando el tiempo que pasó Y yo escucho lo que cuentan mis sueños Sostendré fuerte como las tormentas Como águila te iba a ser Cabalgar y volar, viento y cielo alcanzar A volar, viento y cielo alcanzar Cielo alcanzar